Mi posición sigue en pie, y no voy a retractar, ni la sugera, aunque la conservo, que ya será su remate, como se quita, que lo demás ya se lo sabe, pensaría mi compañero, abratero de las calles, al nuevo año no creo que llegue, pero Navidad va a llegar. ¡Estás escuchando a Pini y Pini! ¡Lián, ¿y tú? ¡Lián, ¿y tú? Pero pero que no son mis ordenadas Un amaro azul deportivo Y no te acuerdas cuando se haya más Anima mi compa y acusen al carro Que sonido haciendo vengo a acelerar Solo que mi cola que no está bien va Pero puedes que corre los rey alterando No quiero que me alcance por el papel A ver, es que al final está la fe Un하면서, una bomba que me temEZ ¡Comba! Y el mar con un momento Un sesg捕 brava Tros testosterona se un sewante Pirao loscalos por las ventanas Diraban sus encuentros no están Y anunció de una bomba Tres segundos sin ruido No puede, eso no lo es de verdad Aquí reportándome así deportivo No lo dejé contestaba Por Cristo entendrá Si debes ganarás Pero ahí voy a chiste Anistía a su rata Y que sea lo que Dios mía Aquí llegué compa Y no me llego a tu mente Si el patrante no se desespere No me sé los que marco No me sé los que marco No me sé los que marco No me sé el que maneja El comer a mayo y el que haró Y mi compa es tu estrella Y mi compa va a llamar Estos ya me voy a llorar Y traigo un robo más Y me traigo un robo mío Y como que nadie me Esta ya no salgo bien Si andan paliando Estos ya tienen apoyo Hace las vidas Hace ese rollo Ahí le gustó Y le doy con todo Lo dijo que cuando Si son más de uno Si todo sentía Las agredadas que me Me pude para No más alucinado Aquí me llevaron Que salen de un robo Y me fue echando balas Y se pegaron con todo Y se la emboscada Fueron emboscados Con las granadas Fueron derrotados Aquellos dos hombres Se hicieron con padres Lo guiando Formaron grandes habilidades Dice que los jefes También pesejaron Por la mano Y al día Aquellos dos muchachos Era un serrano El suelo No de trango No traía una mujer Pero no traía una granada No traía una mujer 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 las fuerzas queriendo expresar más de pronto se escuchan de donaciones no importaba cuándo y dónde lanzaba la presa no importaba si era con una rociada o con una esponja para saldar la cuenta eso sí eso sí el fallo porque en que la clave a mi acero se toca claro que si jóvenes en unos momentos van a partir el pastel ahí para que todos los niños se vayan avisando en la mesa del pastel eran graves las heridas pero las salidas buscó y encontró no importaba pero a nadie le pegaban hombro a hombro se escapaban sentían el temor asustados venían el cuerpo pesados estaban impresionados con muchos con muchos los se escondieron solo a uno fue al que vieron los cigarros avanzaron listos para anduar más de veinte fue el total de los disparos a que barro para tiraron tal vez fueron más yo no sé si es religión porque la tierra no estaba armada según las balas que no contestó sin embargo no hay ningún resentimiento solo cuida su peñejo con su treinta y ocho ídole cargador eso bonito bonito ahí con los compas que bailaron bien perdón ahí esos brazos que se escucha ya con los compas bueno sí que andan bien enterados los compas ahí con abocanas y el patrón a ver